Un caso lamentable. Murió en el día de hoy en Horace de la Madrugada. Estamos hablando periodista y abogado Ángelo Encarnación. Murió a causa del COVID, afirmaron los familiares de Ángelo. Más allá a unas que otras complicaciones de salud que Ángelo arrastraba, cuando se le diagnosticó tener COVID, su vida cambió, fue ingresado al Hospital Cabral Ibaez, hasta que hoy, hoy en Horace de la Madrugada, murió el periodista y abogado Ángelo Encarnación. Familiares de Ángelo se expresaron. Adelante. Tuve una pequeña recaída, lunes, el marco, el marco, el marco, y inmediatamente fue ingresado, porque se presunía en COVID, no había dado positivo. Fue ingresado a COVID, ahí solamente duró lunes, en la policía, en Camaro, porque ella ya no había aparecido en el barco. Tenía varias complicaciones. Sí, la diabetes, la diabetes, pero ya me había cortado una pena hace menos de una semana. Y yo estaba luchando, y de un momento, otro, que sale de la policía. ¿Qué tiempo tenía en la comunicación, en la radio? Tenía aproximadamente 30 años ya, y se había graduado de abogado hace unos 5 años. Una persona querida, y muy conocida. Muy conocida, muy querida por la radio de culta, y el cancillo de abogado. Muchas gracias. ¿Ángelo, el nombre completo? Ángelo Encarnación. Marta. El nombre real es Ángelo Stein. ¿Cuántos años tenía Ángelo? 76. Gracias. También Ángelo, tengo entendido que hacía Super Semana Santa. Sí, Super Semana Santa. Ahí duró varios años trabajando, comandorando, y tenía su programa propio, se llamaba Presión Opinión, con la nombra de Holandia, con lo cual tuvo que hablar de las comunicaciones de salud. ¿El nombre tu nombre es Ángelo? Ángelo Stein. La encarnación. Gracias. ¿Era esposa de Ángelo? Háblame, ¿cómo te enteraste que murió? Bueno, a las 6 y 30, el doctor me llamó, que había fallecido de un paro respiratorio. Se lo había dado antes, pero, él volvió, pero la segunda vez que la ejercitió, no pudo lograr. ¿Dónde lo van a velar? ¿No va a ser velado? No va a ser velado, se va a llevar directamente. Bueno, nuestra condolencia a la familia de Ángelo, un caso muy lamentable. Hubo unas que otras situaciones, quebranto de salud, hasta que, pues, se le diagnosticó el COVID. Y, mire, el COVID le ganó la batalla. ¡Gracias!